Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida, no te extrañas porque el fe te vaya Porque sin saber lo estás viviendo y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento de partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo, hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado, del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me deja vivir Que bueno es el Señor que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me deja vivir Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida Yo quisiera que tú comprendieras que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saberlo estás viviendo Y así mismo te va la vida Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado la vida Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor Oh, qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Gracias por ver el video.